Yo podría desprenderme de todo y ahora mismo renunciar a la vida Pero a quererte no, pero a quererte no Puedes irte sin decirme nada y aún podrás arrebatármelo todo Más lo que siento no, más lo que siento no Dice que nada que yo diga más grande y que mi llanto ya no te importará Que te fastidie lo que ayer te estuvo, por tu otro amor llegó Y tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Y tú podrás unir mi vida en el lodo, pero este amor jamás No sientes que tu amor me destruye y que te llevas arrastrando mi alma Pero este amor jamás, pero este amor jamás Puedes irte sin decirme nada y aún podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás, pero este amor jamás Dice que nada que yo diga más grande y que mi llanto ya no te importará Que te fastidie lo que ayer te estuvo, por tu otro amor llegó Y aún podrás arrastrando mi vida en el lodo, pero este amor jamás Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Lo que yo siento por ti es amor Lo que tú sientes por mí yo no sé Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Pero a querértelo, pero este amor jamás Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Nunca jamás Oye, somos de nada, arrebátalo el cariño si puedes Chévin Chévin Te llevarás todo mami, pero mi amor jamás Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Sé que muchas cosas mías te llevarás, pero este amor jamás Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Yo podría marcharme sin decir nada, pero este amor que va No, 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 no Gracias.